Y esta es información al instante y de último minuto, porque en este momento elementos del ejército indican que han localizado otra narcoavioneta. Tenemos estas imágenes aéreas del punto donde ha sido localizada ese lugar conocido como El Chico, esto es en el área precisamente de Retauleu. Según los primeros datos que se conocen, es que aparentemente en el interior de esta aeronave podía haber droga. Por el momento ya personal de tierra y aire está haciendo acto de presencia al lugar con todas las precauciones para evitar algún tipo de enfrentamiento como ha ocurrido en otras oportunidades. Ya se indica que esta aeronave ha aterrizado en este lugar, un aterrizaje posiblemente de tipo forzoso, son las imágenes que nos llegan desde el lugar a que están observando ustedes la aeronave. Sin embargo, ya en algunos minutos el personal de tierra especializado en búsqueda está llegando al sitio, esto para poder detectar si hay o no lícito o si ya procedieron a llevárselo. Sin embargo, este es parte de un operativo que se efectúa de forma rápida por parte del Ejército Nacional. Gracias a los radares detectaron esta aeronave de inmediato, se movilizan los helicópteros. También se está movilizando personal especializado en selva para llegar hasta el punto y determinar realmente si hay o no droga en el interior de esta aeronave. Por supuesto, nosotros en breve le tendremos más información relacionada con este descubrimiento.